Va a ser el 99,99 de las mujeres que han sentado acá Ustedes saben que han estado con usted por ser huesco Uy, ¿te comiste a esa vieja solo porque sos famoso? Pues sí, pero me la comí ¡Rica! Da Victoria Merlano, por ejemplo ¿Tú crees que era real? Las muchachas van a decir No, vamos a ignorar este chimbo tan rico de Luis Fernando Villa ¡Ay, por mí! No, porque ese... Por favor ¿Me dijiste amor? ¿Yo? Y la gente está diciendo amor Igual, ella me dice amor a Carratico La verdad, siempre me dice amor Ella le dice amor a todo el mundo Yo no le digo amor a todo el mundo A todo el mundo le dice amor ¿A quién le digo amor? La otra... ¿Cuándo yo? Ay, ¿qué? La otra vez se levantó Eso fue hace mucho, pues, que ella estaba aquí Estaba Chanti ahí Yo apenas escuché desde mi pieza ¿Cómo está mi bebé? ¿Qué quiere comer el bebé chiquitico? Diciéndole así a Chanti ¡Qué puta! Tú sí le dices así a Chanti Pero yo no le dije bebé chiquitico ¿Cómo le dices? No, por poquito ya que quiere el amor de Chanti ¿Cómo le dices? Le digo bebé corazón que quiere Bueno, la mamía No, la mamía Porque tienes que entender la intención Con la que yo le digo Si son amigos que yo quiero Obviamente lo voy a tratar de amor Porque, pues, es con cariño Porque yo aprecio mucho a mis amigos Bueno, pues le dice amor a todo el mundo Pero es diferente el amor que yo le digo A alguien con el que esté saliendo Al amor de quien le esté diciendo ampana Y se nota la diferencia Uno tiene que ser exclusivo con el que le dice amor Sí o qué muchachos, de verdad Pues él le dice amor también a todas las viejas Que se le atraviesan encima Jamás Claro que sí Jamás Bueno, amor no, bebé Pero es que usted igual nunca dice amor Pero es que bebé es lo que son Unas bebeleches Por eso les digo Yo digo bebé Porque es la abreviatura de bebeleche ¿Me entiendes? Yo a la vieja que me gusta Le digo Mi princesa Eso no se lo cree en usted Porque le está mintiendo a la gente No, es lo que yo digo Usted nunca dice ¿Qué es lo que yo digo? Yo nunca escuché que usted le dijera Si alguna de sus exnovias A nadie Jamás Sí Hasta No, no hace nada Yo digo que No estoy de acuerdo con las chicas Que no lo tratan a uno exclusivo La verdad Yo quiero ser el único amor ¿Me entiendes? Chicos, no Nosotros merecemos eso Nosotros merecemos eso Claro que sí O sea, tú Ay, tío Vea que la gente dice que sí A ver, vamos a ser claros Yo cuando estoy saliendo con una persona Yo solamente a esa persona Hay una palabra que para mí es muy importante Que yo no se la digo a nadie más Que es mi vida y mi cielo Yo solamente le digo esas palabras A la persona con la que yo sé Y tú no vas a decir que en algún momento Me has escuchado a mí decirle Mi vida o mi cielo A Dare o a Chanti O a Carlos O a alguno de tus amigos Porque eso sí, jamás Mi corazoncito pequeñito Tiene algo de ganas de comer en su estomaguito No, no Es que yo me preocupo mucho Y yo soy como una mamá Y entonces a mí me preocupa La alimentación de las personas que quiero Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer sentir bien? Si yo sé que ellos no tienen quienes de amor O sea, yo sé que ellos no tienen A una mujer real y verdadera Que los trate con cariño Por lo que son Entonces, yo por eso los trato así ¿Tú crees que hay chicas que me tratan a mí diferente Por mi fama? ¿Usted quiere que yo ¿Usted quiere que yo acá diga Lo que yo pienso? Dígalo Va a decir el 99,99 99 de las mujeres ¿Qué? Que han sentado acá Usted sabe Usted sabe que han estado con usted Por ser huesco No por ser risa Y a mí no me va a decir que no Porque usted sabe que es verdad Usted sabe que es verdad Hasta su mamá se lo ha dicho Todo el mundo se lo ha dicho Sus amigos también se lo han dicho Ya Yo soy real Ok, ¿me estás diciendo Que si yo no fuera huesco No voy a ch**a? Yo no estoy diciendo que no voy a ch**a Estoy diciendo No, de pronto ¿Sabes qué? ¿Por qué la gente está diciendo facts? Porque obviamente es un fact mío Eso no es una factoría del flow Claro que sí es una factoría del flow Porque tengo toda la razón Tengo toda la verdad Ay, Dios mío De verdad, usted cree que Es que no puedo No puedo decir nombres No puedo decir nada Pero No voy a decir nombres No, obvio, no Por eso es así siempre Se vuelve un m***o esto Las pelas de mujeres son muy increíbles No, mira No, pelas Yo no estoy pliando con nada Ok, no Absolutamente No, y no Y tampoco voy a decir nada más Ves, yo te voy a decir esto Yo invité a una vieja aquí Ajá Claro, vino porque yo era huesco Sí, obvio Pero después le partí tanto la b***a Que te lo juro que se le olvidó eso ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿a ti qué te da romper la b***a una p***a vieja Que solamente viene porque quiere fama Porque quiere números Porque después te la comas Y ya O sea, ¿qué te hace sentir eso? O sea, chimba O sea Joyo Sí, pero lo más chimba del mundo Pues porque te estás comiendo a una vieja Que solamente te está utilizando O sea, ¿sabes qué? ¿Para qué me está utilizando? Es un 50-50 Porque tú le estás dando algo O ella te está dando algo Obvio, es que esa es la vuelta A mí la gente me dice Es que Uy, ¿te comiste a esta vieja Solo porque sos famoso? Pues sí, pero me la comí Ay, qué p***a ¡Rica! Sí, la verdad Ese pensamiento tan Uy ¿Tú qué crees? ¿Que para qué los hombres Quieren tener mucho billete? No todos los hombres Ay, el hombre que dice Quiero tener un carro chimba También es para subir la mujer más chimba El hombre que dice Quiero plata También es para andar con las viejas más chimbas Es un pensamiento del hombre Porque el hombre quiere poder Y el poder Atrás de chimba del vieja Sí, sí, sí El hombre quiere poder El hombre trae chimba de viejas Pero nunca van a estar Con una p***a vieja Que les sea real Ya Las viejas pueden estar Con la chimba más chimba Pero créame que esas viejas Nunca Vea El día que se queden sin plata Y le toque irse a una esquina A vender perros Créame que esa p***a vieja Que usted trae chimba ¡No le digas p***a! Son p***as Todas son p***as Es que hasta yo en algún momento En mi vida fui p***a Entonces obviamente me refiero a ti ¿Por qué dices eso? Porque todas hemos sido así En algún momento de nuestra vida Hemos tenido nuestros descaches Hemos tenido nuestro rayo psicológico Y pasan esas cosas Pero créame que el día Que usted se quede sin plata Y tenga que ir a una esquina A vender perros Ok, ok, ok La vieja que esté ahí Ok, pregunta Para calmar eso Sí, porque estaba muy alterado Pregunta Me tiene falta de dar ¿Herrera se coló o no se coló? Para bajarle a eso No, se recoló Ok, ahí está Tuve que hacer esto muchacho Porque te lo juro Que estaba saliéndose de control Esta conversación, bro Se estaba saliendo de control Bueno Tienes razón en parte, sí Tú sabes que la tengo Sí, tienes razón Es una factoría del flow Algunas cosas que dijiste Pero no todas las mujeres Son así de timadas Por ejemplo Por eso te digo Aida Victoria Merlano Por ejemplo Sí ¿Tú crees que era real? No la conozco No puedo hablar de ella Porque pues no me gusta Hablar de personas Que realmente yo no conozco Lo que he visto de ella Me parece que es una persona real Una buena muchacha Por eso Y Aida me parece que Es una persona muy madura Pero es que O sea Obviamente Aida llegó acá Porque yo era huesco O si no, no hubiera llegado Sí, claro Nunca te hubiera conocido Sí, probablemente Sí, sí, sí Y no solo eso Aida se enamoró de mí también Porque yo era huesco Pero es que para ser huesco Requiere un trabajo ¿Me entiendes? Yo me volví huesco Y ella vio Que yo vio O sea, vio cómo me volví Ella me conoció Sí, yo sé Entonces eso también ¿Me entiendes? ¿Cómo dir? Eso influye mucho Tú no eres huesco De un día para otro Ellas se enamoran de tu proceso Ellas se enamoran de tu trabajo De tu disciplina Entonces yo me conocí con Aida Y ella vio todo lo que yo hacía Y a mí no me molesta ser huesco Porque, ey Es como Y no te tiene que molestar Obviamente Qué chimba Yo admiro también mucho Lo que haces Y me parece una chimba Lo que estoy diciendo Es que en algún momento De tu vida Tú tienes que preguntarte Si la vieja con la que estás En ese momento En algún momento Si tú Por cualquier motivo Circunstancia de la vida Dejaras de ser huesco Va a estar contigo ¿Me entiendes? Es que yo voy a hacer De dejar de ser huesco Sí, por eso Es que huesco vale vera Bebé sí O sea, a lo primero Voy a dejar de terminar Porque quedé con huesco Y no puedo terminar ahí ¿Me entiendes? Huesco vale vera O sea, los días que yo No sea huesco Va a importar si tengo O no tengo plata Es la realidad Exacto Eso es siempre así Y tú Quiero que O sea Lo que yo quiero Que me entiendas Es que realmente Consigas a una vieja Que sepa Que es real Y que va a estar contigo Tengas o no tengas algo Porque esas son las mujeres Que verdaderamente Valen la pena Mientras seas huesco Mientras tengas fama Y mientras tengas Poder créeme Que viejas No te van a faltar Yo sé que yo puedo Agarrar tu celular Y me puedo meter a Instagram Y me puedo buscar A la chimba más chimba Y sé que me va a copiar ¿Me entiendes? Ay, bebé Ayer le escribí a una Y no me copió Ay, bueno Mala suerte el día de ayer Pero yo sé que igual Si lo haces hoy Cualquier otra vieja Que también está en busca De crecer De que está en este mundo De que está metida en las redes Obviamente Te va a copiar ¿Me entiendes? No, no es así de fácil, bebé Ay, tú qué Obviamente ellas también saben Que yo tengo un p*** rico Obvio Eso es parte también del proceso Sí, claro Sí La verdad es que sí Cómo van Las muchachas a decir No, vamos a Ignorar este Chimbo tan rico De Luis Fernando Villan No podemos hacerlo, ¿cierto? No pueden Ya Tienes toda la razón Ahí está, chicos Se demostró en redes sociales Que se p*** en el rico Públicamente se demostró Mi chimbo tiene más presencia Que red Y algo yendo Ya, tengo que dejar de joder con eso Oye, es que tengo eso en la mente Esa colada Ay, pero yo quiero ver ese P*** video Más más Vas a hacer verlo a mi sola Se p*** lo ves Se p*** lo ves Es que está rico Ese video está exquisito Ese va a ser el meme de la semana Ya lo vieron todo completo ya Obvio si va a ser el meme de la semana O el mes No Tenemos dos Ay, no Que lo repitan Que rico cuando nos empiezan a juntar meme así Repitirlo Delicioso Repitirlo Estoy copiando Ay, no Ok, ok Tranquila, chiquitín No, no No te tomen Yo soy así Esa es mi personalidad Esa es mi esencia Por ahí vi que un gran huevón puso Que ojalá la invitaba Y no fuera yo Porque le molestaba mucho Que yo todo el tiempo sacara la lengua Y hiciera gestos Entonces Como A mí me gusta mucho Caderle más mal a la gente De lo que le caigo Vine Con la intención de sacar Más la lengua De lo que normalmente la saco Para decir No No Sí, me llamo a Jonathan Yo siento que a los haters No hay que Darles atención Es que me da risa, bebé No, a mí me da risa La verdad A mí sabes que siempre me han criticado por eso Porque yo canto con la boca torcida ¿Tú te das cuenta de eso? Yo hablo con la boca torcida ¿Por qué? Yo tengo un problema Desde que nací Todo el mundo Todos los pu***** de mi vida Me preguntan tiktok Que por qué Tengo la boca pa' un lado Pero yo nací con eso O sea, no No puedo hacer nada con eso Entonces Es algo a lo que yo no me acostumbré Pues no me afecta ¿Será que no tienes No tienes Aquí? O sea, no tienes No sé qué es lo que Sí, algo mejor Sí, ves que es para un lado No, o sea, no tienes No puedes mover este lado ¿No? No sé No sé O sea, si no puedes Es porque solo se te mueve un lado Y el otro no es más Intenten hacer esto, gente Intenten hacer Y háganlo con los dos A mí solo me da con un lado No, a mí ni me da Es que ¿Han visto alguna vez La película La película de ¿Le quieren volverme loco? No ¿Cómo que no? Si esa película se la vio todo el mundo Pero yo no Sí, la que es de Ice Cube No Ay, cómo no Que él le quiere enseñar al otro De cómo hacer Cómo hacer Que alguien se sienta miedoso O sea, que le dé miedo Por ejemplo, si yo los miro así Ustedes se asustan ¿No? No ¿No te asustarás? No, da risa No, oiga, pues Es porque yo no estoy grande Pero si yo fuera grande y fuerte Eso haría mucho miedo Es que no, qué asco Pero lo intentaron Intentaron Es que hay muchas cosas Que la gente no sabe Tú sabes esto Que es una estup... Tú sabes que si tú Te tocas con la mano aquí O sea, el cuello acá Te lo apretas Y te apretas el codo No puedes reír De verdad No te va para reírte, de verdad Vamos a ver O sea, te apretas acá No te va para sonreír Te apretas acá Te tocas el codo Ajá Intenta reírte Obviamente eso es una abogada, bebé Pero si era o no era Obviamente no era Era para que lo hiciera La gente vea como unos estupidos Yo me gusta que ellos Desde su casa ganean estupidez Y se vean como unos chimbos ¿Me entiendes? Y que llegue la familia Y vea, qué rayos Está haciendo esta O sea, yo le doy un chimbos Sí, pero caíste en el juego Que cuando ya me siento tan Utiliza Es que caí Pues el que cayó en la puerta Tiene que estar muy enfermo De la cabeza, de verdad O sea, me estás diciendo enferma A mí Bebé, pues sí La verdad ¿Quién se va a tocar aquí? Aquí no va a poder reírse O sea, es que pronto ¿Tú qué sabes? Hay gente que de pronto no puede Pero no tiene lógica alguna, parce Usted nada tiene lógica Es que ok Estoy muy enfermo de la cabeza ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Gracias.